Otro de nuestros productos principales son las centrales Interwatt. Son centrales con grupos semiherméticos y donde en este caso ya estamos trabajando con cambio de gases de refrigerantes. Esta central tanto la podemos utilizar con R134A, que es una central ideada para media y alta temperatura, como en un nuevo gas sustituto que se puede utilizar con prácticamente todos los accesorios del R134A y en este caso, como vemos, se trata del R154A. Es un gas con efecto invernadero de bajo potencial y totalmente... Como ven, vamos pasando, hay mucha gente y nos vamos tropezando. Me disculpan. ¡Gracias!